La Delegación Regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de los ciudadanos para identificar y ubicar a la persona y al vehículo que se observa en la fotografía, ya que son requeridos con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde este detalle muy importante y es que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para alguna información sobre investigaciones o testigos de un caso y no necesariamente como imputados.